Hola a todos, muchísimas gracias por continuar conectados a las redes sociales de la Caja de Compensación Familiar del Amazonas y continuamos con nuestras actividades y clases virtuales porque de estas salimos juntos, ese mensaje que llevamos desde Cafamás el día de hoy vamos a aprender a realizar un práctico elemento para nuestra cocina es un organizador de bolsas así que mucha atención porque lo que necesitamos para realizar ese organizador de bolsas plásticas es lo siguiente bueno necesitamos una botella plástica, en este caso vamos a utilizar esta de 2 litros vamos a necesitar pinceles, los que tengan en casa, un lápiz, un marcador tijeras y témperas de colores o pinturas, las que tengan en la casa, vinilo, cualquiera puede ser útil y muchísima creatividad, así que pendientes porque el procedimiento es el siguiente luego de haber lavado muy bien nuestro envase plástico, espero que lo hagan usando un poco de cloro para que se quede de esta manera completamente desinfectado, esto ya que es producto del reciclaje y pues de esta manera evitamos contagiarnos con bacterias y demás, además porque vamos a estar manipulándola todo el tiempo entonces después de haberla lavado lo que vamos a hacer es utilizar un recipiente circular pueden utilizar las mismas témperas para poder hacer dos círculos ojalá sean un poquito más grandes que estos y vamos a hacer dos círculos, uno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo tratando de guardar que sea en la misma línea, en la misma dirección entonces voy a mostrarles, creo que ahí se alcanza a notar el lápiz voy a ponerle marcador para que lo puedan notar más entonces va a ser un círculo en la parte de arriba y un círculo como este en la parte de abajo de la botella más o menos en este espacio donde empieza ya la parte final así que de mitad del círculo allí y mitad del círculo abajo en uno de los espacios que tiene la botella y con muchísimo cuidado ayuda de un bisturí y de tijeras vamos a cortar esos dos orificios bueno, entonces de esta manera nos tuvieron que haber quedado las dos partecitas de lo que cortamos en nuestra botella ahí se ven los dos orificios ahora lo que vamos a hacer es pintar toda la botella con un vinilo o una témpera blanca para poder de esta manera ya empezar a darle forma a nuestra muñeca que es una palenquera entonces para que se hagan una idea iría así este va a ser el espacio donde vamos a decorar un gorrito muy parecido al que llevo hoy puesto vamos a decorarle los ojitos, la nariz y este orificio será la boca de nuestra palenquera para que tengan una idea y empiecen a visualizarlo porque vamos a pintar todo el fondo de un tono blanco con el fin de que los demás tonos que pintemos después pues se resalten mejor si quieren ponerle una base de un tono de piel rosa o uno más trigueño lo podemos hacer pero es importante que tengamos una base blanca y que de esta manera eso nos permita que los demás colores se resalten así que vamos a pintarla y ya nos vemos así va quedando nuestra botella entonces vamos a revisar que no nos haya quedado zonas o espacios sin pintar la pueden dejar secar y si desean pasarle otra mano igual pues no es necesario porque vamos a utilizar otros colores encima entonces lo que vamos a hacer es dejarla secar ahora ya está seca nuestra botella ya se secó la pintura y lo que vamos a hacer es tomar de referencia donde termina el círculo de la parte de arriba vamos a hacer la marca prácticamente de un centímetro que sería como un dedito y desde allí vamos a empezar a dibujar el rostro de nuestra muñeca voy a dibujarlo voy a ver si se le acercan a ver la figura por ahí donde está marcado el lápiz lo que hacemos es pasarlo por detrás que sería acá donde iría marcado como el cuello vamos dando la vuelta entonces el rostro vamos a preparar un tono que a ese gusto de ustedes lo pueden hacer rosado lo pueden hacer trigueño o pueden hacer uno más moreno aquí hay un paso muy importante que deben tener en cuenta y es antes de empezar a pintar el rostro vamos a dejar de una vez dibujado donde irían los ojos y los labios como les había dicho este orificio de abajo va a ser la boca de nuestra muñeca por donde vamos a organizar las bolsas y por acá es donde las vamos a sacar entonces vamos a dibujar unos labios yo los quise hacer muy pronunciados muy grandes y los ojitos entonces vamos a pintar esta parte sin tocar los labios y los ojos bueno así iría quedando más o menos nuestra chica miren como pintamos la zona del cuello y el rostro sin pintar los ojitos y los labios como les repetía o como les decía anteriormente el tono ustedes lo escogen a mí me quedó un poco muy rosado entonces lo que pueden hacer es jugar con las mezclas rojo y blanco pueden ponerle un poquito de amarillo pueden hacerlo con un poquito de café y blanco entonces depende de lo que tengamos también en la casa yo tenía esas témperas entonces por eso lo hice en ese tono vamos a pintar ahora los labios para darle de una vez la forma entonces igual si tienen un púrpura si tienen un azul del color que ustedes lo deseen pintar bueno hice otra pausa por acá para que vayan viendo como va quedando ya pintamos la boca de rojo y se puede evidenciar perfectamente que volví a pasar una manito de blanco en los ojitos ahora vamos a decorar los ojos y hacer el pelo de una vez bueno que tal esta belleza es un proyecto que realmente he disfrutado muchísimo aproximadamente unas dos horitas nos hemos demorado a realizarlo pues teniendo en cuenta que hay que esperar que se seque la pintura entonces eso es lo que realmente toma tiempo pero realmente es un proyecto muy bonito y empezamos a enamorarnos cada vez que vamos viendo los detalles miren el cabellito que le hice en esa oportunidad y ya las cejitas las pestañitas entonces ahora sí voy a aprovechar para decirles que en esta oportunidad me voy a valer de este objeto que normalmente lo usan para decorar uñas entonces yo lo voy a utilizar porque quiero que hagamos una técnica de puntillismo en todo este en todo este alrededor en todo alrededor del rostro como para marcar esa diferencia entre el turbante y la cara entonces lo que vamos a hacer es con el color que ustedes escojan vamos a ver si yo lo hago con un verde algo que contraste y que resalte bastante entonces vamos a empezar a hacerle punticos por todo alrededor si ustedes no tienen algo como esto no se preocupen basta con utilizar la parte de atrás del mismo pincel de pronto un lapicero que ya no estén usando que ya no sirva entonces no es necesario que tengan algo especialmente para eso bueno y ya después de haber pintado toda nuestra muñeca organizadora de bolsas lo que podemos hacer es con detalles decorativos como estos que encontramos en cualquier bisutería yo la verdad los tengo guardados hace mucho miren cositas así lo que vamos a hacer es con el circulito que retiramos de la boca y de la parte de arriba inventarnos un arete para podérselo poner en la orejita y finalizaríamos ya quienes deseen decorando todo el turbante le pueden pintar florecitas les voy a dar una idea de cómo podrían hacer una entonces lo que hacen yo estaba utilizando la parte trasera de un pincel y lo que voy a hacer es cinco punticos de este color amarillo tres cuatro y cinco y vamos a hacer uno en el centro de otro color con ayuda de esto voy a hacer en el centro uno una puntita azul miren la florecita podemos decorar de esta manera todo nuestro turbante toda la parte de atrás por eso realmente este proyecto es un proyecto que nos va a permitir ocupar toda una tarde así que si empiezan la invitación es a que lo terminen a que se sienten a que se programen y lo realicen porque el resultado final va a ser maravilloso voy a terminar los aretes y les muestro cómo finalizamos el proyecto finalizamos dichosos este proyecto miren la terminación de los aretes lo que hice fue muy sencillo pegar con pegante instantáneo una tirita de esos accesorios que venden y poner el pedacito sobrante de lo que rompimos aquí y aquí pintándolo de azul así queda nuestra muñequita organizadora de bolsas acá en el cuellito también le puse un aplique de esas florecitas ubicarla en un lugar cerca a la cocina cerca al patio donde tengamos las bolsitas en la parte de atrás le podemos hacer un huequito con un alambre caliente y atravesarle una cuerdita para poderla colgar a una puntilla darle el uso adecuado continuamos reciclando también en esta cuarentena porque tenemos que continuar haciendo aportes que trasciendan a la sociedad y que permitan ser ejemplo para las generaciones que llegan así que esperamos que hayan disfrutado de esta clase virtual con Cafa Más quédate en casa un abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad chao 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 Gracias.